Muy bien, entonces arrancamos ya el segundo bloque de la cuarta pared. Me llama mucho la atención, tengo mucha intriga por preguntarle el por qué de este apodo. Está con nosotros Fernando El Sheik, es cantante, compositor, autor, todos juntos, ¿no? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Cómo andan bien? Sí, 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 no es para tanto, pero bueno, sí. Este tema sí lo escribí yo, tampoco me puedo llamar el compositor, pero bueno. El autor. Este tema, fui el autor de este tema, sí. A partir de ahora la cortina musical de nuestro programa es del señor Fernando. Buenísimo. No, el tema que va a cantar ahora dentro de un ratito nomás. La primera pregunta que hacemos obligada, siempre acá en el programa, en este caso la vamos a cambiar un poquito, es cómo aparece la música en tu vida. Yo creo que nació conmigo la música. Mi abuelo ya cantaba, mi padre canta, canta el tango. Y yo empecé a cantar a los cinco años con mi papá el tango, ¿no? Y él me escuchó cantar y descubrió que podía cantar, que entonaba, que me gustaba. Y así empezó la música, así, nació conmigo. Es algo que, claro. Que no tenés mucho registro del momento en cuando aparece. La verdad que no. Me acuerdo que tenía cinco años cuando empecé a cantar. Después, sí, los cinco años, ponele. Por eso te digo, creo que nace con uno, ¿no? Claro. Cinco años, uno es muy pequeño. Yo siempre digo, los cinco años de antes, tampoco soy tan grande, pero los cinco años de antes, no son los cinco años de ahora, no. Yo tengo una nena que tiene un año y siete meses. Y tiene una velocidad mental. Que no la tenías vos. Yo no la tenía nadie, ¿no? Yo cinco años antes era distinto. Por eso yo me acuerdo que era muy pequeño. Me acuerdo que tenías ahí y era muy chiquito. Eso es lo que recuerdo. O sea, prácticamente nació conmigo la música. Muy nene. Aparte, yo no puedo vivir sin música. Soy una persona que todo lo pienso, lo creo, todo con música. Voy arriba del auto, a la camioneta, con música. Todo es música para mí. Comparto eso de la música. Claro, ¿ves? ¿Qué estilo de música es el que interpretás? El que interpreto yo es baladas románticas. Y en este caso hicimos un disco de música. Vendría a ser música urbana, no es reggaetón. No llega a ser reggaetón puro, ¿no? Es música urbana romántica. Lo hicimos un poquito para ayornarnos a la época. Que es lo que se usa ahora, ¿no? Y el de baladas románticas, que fue el año pasado, anduvo muy bien en Miami. Gustó mucho. Acá también gustó, pero no fue popular en el sentido que al argentino no le gusta mucho lo que es ahora, hoy por hoy, las baladas. Escucha más reggaetón, escucha más esta onda. Sí, hoy por hoy. Hoy por hoy, sí. Por eso te volcaste para ese lado. Y sí, hubo que volcarse para ese lado, obligado. Claro, sí, sí. O sea, es una cosa que si uno quiere entrar en esa grieta musical para que la gente lo reconozca a uno como artista, hay que ir buscando lo que funciona hoy, ¿no? Y a vos, ¿qué pensás que te inspira más, digamos, el amor? ¿Qué temas son los que te mueven a escribir? A mí me inspira el amor puro. Me inspira el amor, las mujeres, o sea, escribir a la mujer. Lo romántico. Claro. Todo lo que es balada, eso me encanta. Los boleros viejos, yo cantaría, grabaría eso. La verdad es que si grabo eso, no funciona. Claro. Lo canto en casa. No importa, acá te vamos a dar la oportunidad de cantar a algún bolero. Bueno. ¿Se viene alguno a la mente ahora? No, ahora estoy de promoción de aquí para allá y estoy con el tema mío en la cabeza. Claro. Y claro, no se me viene, vos sabés qué pasa eso, no se te viene nada. Claro. El único tema que tiene la cabeza, ¿tenés la letra a mano o la cabeza la tenés? ¿El mío? ¿El de ahora? Sí. Sí, lo tengo ya de memoria. Lo de contra repetido. Es como el tema del juego tuyo, ¿viste? Que vos no lo querés decir ya porque no me lo querías contar porque lo contás tantas veces que no. Bueno, a mí me pasa lo mismo. Al aire no lo digo más. A mí me pasa lo mismo, exactamente igual. Al aire no lo digo más. Bueno, entonces, mientras Noe me va buscando la pista de mi deporte, la seducción, está dentro de los temas que traje hoy. Contame cómo nace este tema. El tema nace porque tuve un impas entre el disco anterior y este. Empezamos a grabar el disco, grabé Alguien como tú, que es un tema de Brenda Warren, que es una compositora, creo que es australiana, muy conocida. Ese tema lo grabó George Benson, si no me equivoco, y después lo grabó Luis Miguel. Y después lo grabé yo. Y después lo grabó Fernando. Siempre digo lo de eso. Pero a modo de reggaetón, entre comillas. Te vuelvo a decir, no es reggaetón, es música urbana. Vuelvo a hacerse escuchar, te vas a hacer escuchar a las chicas de 15 años, que son las que saben. Te dicen, no, pero esto no es reggaetón, reggaetón. Es como que le falta más ruido. Es como que le falta más ruido. Y después grabé El cantante, que es un gran tema, a mí me encanta. Que lo hizo Rubén Blades, para Héctor Labó, un tema que es salsero. Y yo lo hice también, vamos a decir, música urbana. No llega reggaetón. Y volvemos al tema que hice yo, que lo escribí yo, mi deporte es la seducción. ¿Por qué? Porque yo vengo del deporte, de muchos años, de las artes marciales, de pequeño, del fisicoculturismo, un poquito más de grande. Y me agarró como un freno ahí, en esos dos temas que grabamos. Y digo, tengo que hacer algo yo, algo personal. Pero no se me ocurría nada. Digo, ¿qué puedo escribir? He escrito temas así, tipo románticos. Los tengo registrados, pero nunca los grabé. Y se me vino eso a la cabeza. Digo, hoy mi deporte es la seducción. ¿Mirá vos? Claro. Y así empezó. Entreno para el amor, mi deporte es la seducción. Es el estribillo del tema. Con ese estribillo empecé a escribir el tema. Que habla de mí. Primero salió el estribillo. Primero salió el estribillo. Sí, los temas salen así. Claro. Sale una palabra o una frase y de ahí sale todo. Yo lo acomodé como estribillo. Que es el estribillo. Claro. O sea, da para el estribillo. Y después el tema habla de cómo soy yo, ¿no? Ahora, antes de ir al tema, ya te mando a que cantes el tema. Ya sé que estás desesperado por cantarnos ese tema. ¿Por qué el sheik? El sheik... ¿Sabés lo que significa el sheik? ¿La palabra sheik? No. Yo tampoco. Yo soy hijo de árabe. El sheik es como si fuera el jefe de una familia árabe o de una comunidad árabe. Es como si fuese el sultán, como si fuese el jeque. ¿Sí? El sheik sería más joven que el jeque. El jeque más viejo, el sheik más joven. Es como si fuese el rey y el príncipe. ¿Sí? Y qué pasa, mi madre cuando yo era chico, yo soy el único hijo. Siempre soy y fui muy proactivo de hacer millones de cosas. Pero yo llegaba a casa y era medio comodín, ¿viste? Entonces me faltaba hacer así con la mano, ¿viste? Que me traigan las cosas. Y mi vieja me tenía, también le gustaba, ¿viste? Las madres se quejan, pero les gusta también estar atendiendo a sus hijos. Al hijo varón. Y más el único hijo, hijo varón. Entonces mi madre, en forma de comicidad, decía... Uy, ahí viene el sheik. Decía, ¿viste? Como jodiendo, ¿eh? Claro. Ahí viene el sheik. Entró el sheik, ¿viste? Claro. Hay que servirle todo. Y mis amigos empezaron a decir el sheik y quedó el sheik. Y entonces, para ponerle algo más a Fernando, se le puso el sheik. Y da la casualidad que el año pasado, que te decía, cuando cerré la temporada de Mar de Plata, que canté ahí en Esperanto de Mar de Plata, la gente de prensa que yo tuve en Mar de Plata, sin conocerme, una cosa increíble. Yo creo que la causalidad en la vida, no la casualidad. La energía, creo. Sin conocerme, me empezó a decir sheik. No. Escuchame, sheik, sheik. Yo era Fernando, no sheik. No sabían ellos que tu podras... Yo siempre fui Fernando, Fernando. Y ella me decía, escúchame, sheik. ¿Por qué sheik? Y un día le digo, ¿por qué me decís sheik? Le digo, ¿viste cómo, viste? Paremos un poquito acá. Claro. Pero yo sabía, a mí me decían sheik de chiquitito. Pero ella no sabía. Cuando le cuento la historia, se quería morir. No lo puedo creer. ¿Y por qué te decía sheik? Porque le salía... Porque decía que yo era un sheik. Que la presencia mía era un sheik. Vos sos el sheik. Se le metió en la cabeza que era el sheik, el sheik. Y me llamaba sheik. ¿Entendés? Como si le ponés un apodo a alguien, ¿viste? Y lo empezaba a llamar, ponés un apodo. Y el tipo que se llama... No sé, Josecito. Y vos le decís, vení... Rey. Claro, claro. ¿Y qué es rey? ¿Y el rey de qué? Yo no le decía nada. La dejaba caminar como quien decía. Sheik, ahí está el sheik. Y después le digo, ¿por qué el sheik? Porque sos el sheik. Me dice, la presencia tenés la forma de hablarme. Y yo que esto, lo otro. Aparte, vos sos árabe. Y yo, claro. Y yo, bueno, yo soy el sheik. Mirá. Miráte, me decía. Miráte. Miráte. Miráte, miráte. Miráte, miráte. Miráte, miráte. Miráte, miráte. Acordé de, bueno, de mi mamá principalmente, ¿no? Y digo, mirá cómo es la cosa. Hay que ponerme el sheik. O sea, hay algo que me obliga a ponerme el sheik. El sheik. Además, tuve unos contradichos con mi agente de prensa de Miami. Pero, ¿por qué el sheik, Fernando? Me dice, vos sos un cantante serio. Me dice, nosotros hacemos balada. Bueno, ahora estás haciendo reggaetón, pero vamos a volver a la balada. No es reggaetón. No es reggaetón. Yo le dije, no es reggaetón de música urbana. Bueno, es lo mismo. Me dice, y el sheik suena como a reggaetonero, me dice. O sea, suena, Fernando el sheik suena como medio, como a él le suena, perdón, como bajo, ¿viste? Tipo, no sé. Claro. Daddy Yankee, ¿me entiendes? Claro. Claro. Pasé de fino a Fernando el sheik. Digo, no, vos estás equivocado, tío. Escuchame, le digo, a Cristian Castro, se llama Cristian Castro, le dicen el príncipe. Claro. Luis Miguel, se llama Luis Miguel, le dicen el sol. Sí. Alejandro Fernández, es Alejandro Fernández, le dicen el potrillo. Digo, y no es chacarero, le dije yo. ¿Me entendés? Digo, y yo soy Fernández, me dicen el sheik, ¿cuál es el problema? Eso es lo que vos te ponés en la cabeza, le digo, que es la imaginación de la gente, cómo lo quieran tomar. Aparte del nombre, creo que lo hace uno. Obvio. ¿No? Obvio. Bueno, vamos a escuchar entonces en vivo una de las primeras veces que lo canta porque lo está presentando recién al tema Mi Deporte a la Seducción de Fernando el sheik. Soy un romántico del amor, un prisionero, soy un fanático de tus labios y tu cuerpo, soy tu adicción. Sé que mueres por mis besos, siente mi calor, este fuego tan intenso. Sé que miras y te miro, sé que mueres cuando digo que tú eres mi obsesión. Si me dejas esta noche, te probo un derroche de lujuria y de pasión. Entreno para el amor, mi deporte es la seducción. Acércate un poquito más, sabes lo que quieres hacer. Entreno para el amor, mi deporte es la seducción. Mírame un poquito más, solo a mí te entregarás. Soy un romántico del amor, un prisionero, soy un fanático de tus labios y tu cuerpo, soy tu adicción. Sé que mueres por mis besos, siente mi calor, este fuego tan intenso. Sé que miras y te miro, sé que mueres cuando digo que tú eres mi obsesión. Si me dejas esta noche, te propongo un derroche de lujuria y de pasión. Entreno para el amor, mi deporte es la seducción. Acércate un poquito más, sabes lo que quieres hacer. Entreno para el amor, mi deporte es la seducción. Mírame un poquito más, solo a mí te entregarás. Hoy, solo a mí te entregarás. Sé que miras y te miro, sé que mueres cuando digo que tú eres mi obsesión. Si me dejas esta noche, te propongo un derroche de lujuria y de pasión. Entreno para el amor, mi deporte es la seducción. Acércate un poquito más, sabes lo que quieres hacer. Entreno para el amor, mi deporte es la seducción. Mírame un poquito más, solo a mí te entregarás. Hoy, solo a mí te entregarás. Hoy. Hoy. Un hitazo. Sí, sí, sí. Es hitazo. Íbamos moviendo la cabecita. Lo que estaba era como... Siguiendo el ritmo. Es hit, ¿no? Pegadizo. Sí. Pegadizo. Para mí sí. Bueno, ya está sonando en CM, en el canal de la música. Ah, bien. Y bueno, ahí hay gente que algo sabe. Me dijeron, esto es hit. ¿Viste qué te dicen? Sí, sí. He pasado varios videos en CM. Me dijo, esto es hit. Después, bueno, perdón, es difícil cantar acá en radio. Sí, sí. Porque mientras que uno escucha la música acá, no sé el retorno de tu voz. Viste que me iba sacando el auricular y voy nobelo porque es como que te marías. Es complicado, sí, sí. Sí, es complicadísimo cantar en radio. O sea, si no cantás al aire, así que bueno. Bueno, pero pasó la prueba. Pregúntenme. Sí. Pasó la prueba. ¿Sos competitivo? Muy. Muy. Se nota, ¿no? O sea, que te gusta ganar, no soportás perder. Y por eso aclaré el tema, cómo me escuchaba yo y cómo canté. Claro, buscás la perfección. Sí, sí, claro. Buscás la perfección todo el tiempo. Sí, sí, tengo que estar cómodo y hacerlo. O sea, el tema musical estoy hablando, ¿no? Sí, sí, busco eso continuamente. Soy de Libra, como Julio Iglesias. Sí. Así que me gusta lo elegante, lo bien hecho y lo he hecho con ganas. Y en cuanto al juego, se está jugando al truco, no sé. No me gusta perder ni a la bolita. No te gusta perder ni a la bolita. No, ni a la bolita. Muy buena definición. Bueno. Te cerré todo con eso. Vamos a ver si hoy acá ganas o perdés. Vamos a ver. Ya le expliqué el juego del tabú fuera del aire a Fernando, así que vamos a jugar directamente. Estamos siendo transmitidos en vivo, ¿en dónde? En Facebook, la cuarta pared, guión radio. ¿Sabés que no? ¿Cómo que no? Tenía miedo, tenía miedo. Bueno, arranca el señor. Acá. ¿Qué te voy a hacer? Tiene los papelitos. Tenés que lograr que Melina adivine esta palabra sin decir estas que están acá abajo. Ajá. ¿Vamos? ¿Tengo un minuto, me dijiste? Tenés un minuto para que Melina adivine. ¿Arrancamos? Sí. Va. ¿Listo? Va en la muñeca del lado izquierdo. No, frases no. Palabras. Ah, bueno, mataste. Palabras. Palabras sueltas. Muñeca. El lado izquierdo. Palabras. ¿Reloj? Ya está. Ah. Bueno. Campeón. Le perdonamos esta porque no conocía el juego. Claro, igual yo soy bastante distraída. La muñeca del lado izquierdo y mano y no había mucho que pensar, ¿no? Sí, sí, tal cual. A ver. Bueno, bueno. No le gustó nada porque... No. Ella también es muy competitiva. Ya la mire, me miro con la cara y me mata. Yo soy demasiado competitivo. Lo que pasa es que este señor siempre pierde. No, siempre no. Eso es fácil. Vas a ver que para él no es fácil. Bueno. Te puedo asegurar que para él no es fácil. Bueno. Díganos más. ¿Arrancamos? Vamos. Redonda. Cuadrada. Pelota. Harina. No es el chavo, ¿eh? Redonda. Sí. Cuadrada. Torta. Harina. Porción. Pizza. Eso. Vamos, cara. Bien, bien. No es el chavo. Buenas cintas. No es el chavo, porque dije cuadrada y me dijiste pelota. No es el chavo. Ni pelota cuadrada. A ver, tiene que adivinar Fernando. Vamos. Lugar. Enfermedad. Hospital. Cura. Alivio. Remedio. Comercio. Farmacia. Sí. Hubieses empezado por ahí. Cura. Comercio. Farmacia. Bueno, vamos. Vamos bien, vamos bien. Upa. Bueno, hubo un accidente. Suele pasar. Se volcó un poco de líquido. No pasa nada, no pasa nada. Casi perdemos las pruebas del tabú. A lo sumo nos venimos electrocutados. No es nada grave. Vamos. Vamos. Dale. Segundo. Ok. Vamos. Dale. Coca. Pepsi. Gaseosa. Sí. ¿Cómo está bien? ¿Eh? Estaba todo preparado. Estaba todo preparado. Perdón por nombrar marcas, pero bueno. Estaba todo preparado. ¿Fui yo? A ver, señor. Qué grande, Noelia, por favor. Bueno, bueno. Estoy preparada. Va. Bueno, enfermedad. Cura. Doctor. Enfermedad. Cura. Doctor. Doctor. Ah, no se lo puedo decir. Perdón, perdón, perdón. Va de vuelta. A ver. Eso no puedo decir. Estaba anotado ahí. No, no, no puedo decir. Entonces perdiste. Entonces perdiste. Bueno, perdimos. Casi. Era lo mismo, pero... Era vos. Estábamos en el mismo tema de antes. Estábamos en el tema de la enfermedad. Uh, chance. ¿Son leibles todavía los papeles? Sí. Son leibles, son leibles. Vamos, vamos. Si entiendo la letra sería genial, pero un poquito. A ver. Vamos. Vamos. Va. Diga. Tetilla. Alimento. Leche. No va. No, no, no. Chan, chan, chan. No. Casi, casi, casi. Casi. Sigan, sigan, sigan. Sí. Va por ahí, va por ahí. Alimento. Amamantar. Chiquito. Bebé. Me mató. Lechita, no sé. Plástico. Ah, mamaderas. Vamos. Uh. Ahí está. Casi, casi. Sí. A ver, si logramos. Está pegadito. Despegar. A ver. Despegar.com. No, este no es. Este lo viste. A ver. Bueno, es honesto por lo menos. Es competitivo, pero es honesto. Muy bien. Si no, no vale la pena. Bueno. Vamos. Bebida, Colombia, desayuno, merienda. Café. Sí. Bebida, Colombia, la fe. Ay, perdón. Te quedaba uno para acá. Este es el que quedó. Ah. Ah, perdón, perdón. Ese creo que está usado. Ok. Ok. Vamos. Sí. Bueno. Vacaciones. Playa. Sí. No. ¿Y por qué playa? Justo acá sin playa. Montaña no podía hacer. Vos vas a hacer en la playa, ¿no? La regaste, hijo. Porque es lo que más desea irse a la playa. Le gusta la playa, ¿no? No, al contrario. Mirá. A mí me gusta la playa. Le tengo miedo al mar. Al mar. Al agua en general, pero siempre cae en el chiste ese estúpido de cómo haces para bañarte. Claro, claro. Entonces directamente ahora te digo que tengo miedo al mar, a la peleta, al océano, al río, a todo lo que tenga que ver con agua, le tengo miedo. Bueno, nosotros, antes de irnos al corte, tenemos una sección acá en el programa que se llama Date un consejo, que es darte un consejo a vos mismo si tuvieras que volver a algún momento particular de tu vida. Y la pregunta es, ¿qué consejo te darías si tuvieras que volver al día que pisaste por primera vez un escenario? ¿Qué consejo me darías? Como en todas las cosas, y más en un escenario, disfrutarlo más y no pensarlo tanto. ¿Lo pensaste mucho la primera vez? Todo pienso mucho. Todo pienso mucho. Todo pienso mucho. ¿Las respuestas que tengo que dar acá en el programa? Entonces, claro, el consejo que me darías es no pensar tanto, sino fluir más. Claro. Estar en el momento, digamos. Sí, sí, disfrutar de momento y no pensar tanto. Está bueno. Bueno, ahora sí, entonces, nos vamos a ir a un corte en el próximo bloque. Vamos a ver si lo convencemos a Fernando para que cante algo, alguna balada, de las que le guste a él. Y se viene el horóscopo negro. Chau. Bueno, nada, lo que pasa es que dijo que este tema que estábamos escuchando era de Fernando y había que hacerlo sonar para que recién ahora nos enteramos que esta cortina es de Fernando. Bueno, a ver, igualmente estuvimos hablando fuera de corte antes de ir al horóscopo negro. Como hace baladas, y acá somos más mujeres que hombres, nos va a seducir realmente con una canción. A ver. ¿Sale? Sí. Lo que sí lo tengo que leer y, bueno. Lea, lea. No la sé bien de memoria, a pedido del amigo, una canción de Montanerés. Le dice... El saberte aquí me hace creer que el día no termina nunca más. El saberte aquí, justo atrás del humo de la hoguera y antes de mi angustia. Saber que estás al lado mío, me hace morder el sol sudar de tanto frío. Saber que estás con solo estar, con una pizca de tu sal, me endulza, me endulzas más. Cuando a mi lado estás, me invade el buen humor, me da frío y calor. Siento que el agua no me moja, cuando a mi lado estás, todo el planeta se hace corto. Y en un rincón de mi sofá, puedo viajar, cuando a mi lado estás, yo vuelo. Cuando a mi lado estás, yo vuelo. Y en un rincón de mi sofá, cuando a mi lado estás, yo vuelo. Sí, sí, totalmente. Causalidad. Bueno, ahora si vamos al horóscopo negro, ¿por cuál arrancamos? Vamos a arrancar por el del invitado, si le parece, arrancamos por Libra. El horóscopo negro es las cosas negativas que te van a pasar esta semana, pero también te dice cómo solucionarlo. Pero después no hace falta contar eso, ¿para qué? Te tira unos temitas, pero te da, claro, chance de resolverlo de alguna manera. Aparte, estamos al lunes, tenés tiempo de resolverlo. Tengo tiempo. Claro, es semanal, esto es lo bueno. ¿Hasta cuándo tengo tiempo? Es semanal, así que no hay problema. Hasta el domingo. Bueno, te cuento, Libra, basta ya de tanta carga y tanto estrés. Uf. Sí. Justo lo que estábamos hablando. Arrancaste justo. Arrancamos de una manera. Vale, basta ya. Basta ya, sí. A descansar. Bueno, esta semana vas a empezarla con muchas ganas de divertirte y de dejarte llevar por lo que venga. Y de verdad, haces muy bien. Pero claro, sos Libra, así que por mucho que quieras, tu cabeza no va a dejar de pensar en lo que tenés encima. Y aunque quieras mandarlo todo al cuerno para centrarte en vos y en pasarla bien, te va a costar poder desconectar de todo. La gente... ¿Esto lo escribiste vos? ¿Conociéndome a mí o qué? Esto sí, en base a la charla de cuando llegaste, armamos rápido. Lo fui escribiendo, se le llama la verdad que sí. Sí, lo escribo, lo escribo. Aparte somos amigos, nos conocemos, así que... Claro, parece increíble. Parece que conociéndome, escribiste todo justo. La gente piensa que pasás de todo porque siempre te ve bien, porque siempre aguantás y no te quejas por nada. Pero dentro de vos hay un mundo complicado a veces y tus pensamientos no se fuman tan deprisa en tu mente. Haz un poder porque en el fondo lo necesitas y te lo mereces. Y aunque a tu mente lleguen pensamientos negativos, haz que se vayan como sea. Salí, hablá de lo que querés hacer de ahora hacia adelante, el pasado pisado. Entretenete de cualquier manera, pero no te metas en círculos que solo te tiran hacia abajo. Tenés la actitud, pero lo que debés hacer es educar a la mente para que no se vaya por donde no debe. Si mirás para atrás, que sea para dar alguna oportunidad para mejorar. La energía la vas a tener por las nubes, pero cuidado, enfocala bien. Enfocala para conseguir lo que querés y lo que te hace bien. Al final de la semana te vas a dar cuenta de que ni tanto ni tampoco, de que es mejor que pienses en vos y que te centres en mejorar vos. Dejá que tu mente se vaya a donde le dé la gana, pero no donde duele. Muy bueno. Qué poético el final. Estás identificado con todo, ¿no? La verdad que sí, con todo, de punta a punta. Bueno, esas son las ventajas de conocer al invitado y poder escribir esto antes. De ya tenerlo todo elaborado. Claro. Bueno, continuamos. Ahora vamos con cáncer, si les parece. No pienses más de la cuenta. Hay cosas que ahora mismo te van genial, pero no dejes que otras cosas te atormenten. Esta semana vas a tener algún quebradero de cabeza más grande que otro, pero no te preocupes. Todo se va a acabar colocando en su lugar. Si te mantienes positiva, las cosas buenas acaban llegando y en el fondo lo sabés mejor que nadie. Sos un signo capaz de atraer la buena y la mala vibra. Tu carácter es capaz de contagiar a otros y el carácter de los demás a menudo también te contagia a vos. Así que no caigas al mismo nivel que los que solo traen problemas a la vida de la gente. Cuando querían guerra, no le des lo mismo, aunque te cueste mucho. Intentá darte media vuelta y seguir por tu camino. No pongas a cada uno en el lugar que se merece, porque primero, hay mucha gente que necesita darse cuenta por sí sola y segundo, no estás para perder tu valioso tiempo. No te molestes cuando no sepan entender lo que querés. Vos seguí a lo tuyo y tratá de conseguir tus sueños como sea. Aunque quieran frenarte, aunque se pongan enfrente de vos y no te dejen pasar. Seguí, seguí y seguí. Persistí y todo acabará llegando. Y hacé una limpieza, por favor. Limpieza de todo en tu vida. No van a dejar de molestar, a pesar de que dejes claras muchas cosas. Podés tenerlo todo. No la jodas esta vez. Es como un ultimátum. No sé si se sintió acá identificada la señorita Natalia. No, es que nunca va a decir nada Natalia con respecto. Yo sé que se sintió identificada, pero bueno. Se lo guarda para ella. Se lo guarda. Se lo guarda. Está muy bien, está muy bien. O lo dice después en las redes sociales. Exactamente. Bueno, acá vamos con Acuario. Espero tener suerte. Yo también. Sí, exactamente, para los dos. A ver, tenés ilusiones que te remueven por dentro. Sabés que pronto vas a cerrar una etapa para empezar otra. Sabés que también has aguantado muchas cosas que últimamente no te hacían del todo feliz. Así que lo mejor ahora es empezar a soltar lastres y agarrarte a lo que sí te remueve por dentro. Tenés que crecer desde dentro hacia afuera. Tenés que cuidarte un poco más, comer mejor y hacer algo de ejercicio cuando lleguen esos momentos tan estresantes que cambian tu vida. Hace de una vez lo que sientes ahora y quítate de esa espinita que lleva tanto tiempo haciéndote herida. En realidad, siempre te estás cuidando por si algo sale mal, sobreprotegiendo de todo. Arriesga por la gente que querés, cruza charcos por las personas que más. No te pongas condiciones ahora. No pienses en si vale la pena o no. Ahora de verdad que nadie te puede enseñar a nada. Tenés que ser vos mismo y dar los pasos finales a cualquier cosa que decidas. Aunque no te entiendas a veces, solo fluí. No necesitas comprender por qué a veces te reís a carcajadas, pero tenés una especie de vacío que no desaparece con nada. No te comas la cabeza de que todo pasa y sobre todo no te quedes ahí clavado pensando demasiado en los por qué. Ignora un poco esas sensaciones. Quizás ahora hay mucho sentimiento junto, pero en el fondo agarrate a la ilusión. Hacé lo mejor que puedas hacer de tu presente. Siempre has sido agradecido por todo lo que tienes. Bueno, el temita de cuidarse y comer mejor, hablo en primera persona con este tema de que ando con una tos de loco. Lo tomo, lo tomo. Sí, yo también. Lo tomo totalmente. Fue lo primero como que me hizo levantar las cejas. Sí, tal cual. De lo que estabas leyendo. Sí, toda esta semana todo el mundo me dijo, tenés que comer mejor. Y esas cuestiones. Bueno, vamos ahora entonces con Piscis. Ese es el mejor de todos. Siempre lo mejor va al final. Va al final. No, igual sí, a propósito lo dejo al final para darle más suspenso. Bueno, Piscis, tenés muchos frentes abiertos y ya es hora de que los vayas cerrando. Es como, viste, cerrando las ventanas del Windows. Bueno, claro. Bueno, prepárate para escuchar de todo. Prepárate para aguantar que te echen en cara mil historias. Solo es rabia. Tenés que entenderlo y tragar un poco. Rabia porque al final haces lo que querés de verdad. Porque no hay limitaciones. Porque no hay marcha atrás. Y eso al mundo no está acostumbrado en general. Seguís llevando razón, pero hay muchas personas que pensaban que jamás te atreverías a empezar algo de cero. Que romperías de verdad con lo que no te hace bien. Y eso les molesta. No tener el poder sobre vos. Te apetece muchísimo probar. Querés crear cosas nuevas. Embarcarte en proyectos diferentes. Viajar a sitios que no conocés. Y disfrutar con algunas personas que de verdad te llenan de risas y luz. Pues ve por eso. A involucrarte muchísimo más en algo que te hace muy feliz esta semana. Tenés una conversación pendiente que al final acabará dándose antes de lo que creías. A la miércoles. Preferiría que no se acerquen igual esas charlas pendientes ni nada por el estilo. Totalmente. Aguantó Mel todo lo que duró el horóscopo. Ahora que terminó ya pude sufrir en paz. Claro. Acercate a lo que querés Pisis. No te alejes por favor. Centrate en lo que de verdad amás y no dejes que entre más porquería ni otro tipo de toxidad a tu vida. Es un consejo muy sano que se aplica a todo el mundo. A todo el mundo. A todo el mundo. No solamente. Bueno. Pero Pisis dicen que es como el que reúne lo mejor y lo peor de cada signo. Ah, sí. Ah, no sabías. Y por eso está el final. Claro. Que tiene lo mejor y lo peor de cada signo. Bueno. Que tiene lo mejor y lo peor de cada signo. No sabías. Todo tenemos. Tenemos todo de todos. Todo de todos, sí. Todo de todos tenemos. Bueno, antes de despedir Baffer, ¿en dónde te podemos escuchar si queremos escuchar algún tema tuyo? Bueno, los temas están en las plataformas digitales, Amazon, Spotify, en todas. En YouTube está el videoclip de Mi Deporte de la Seducción y los otros. Ponen Fernando el Shake y aparece. Y después tengo una fanpage que ponen el shake Fernando, arroba el shake Fernando. Y bueno, ponen me gusta y ahí van para todos lados. Salen el Facebook, Twitter, Instagram. Tenés mensajes de chicas, este... Ay, qué lindo que sos, ¿cuándo me vas a dedicar una canción? Y qué sé yo. Mientras que te hablabas te estabas riendo, estabas pensando en eso. Estabas pensando en eso. Y te sale bien la voz de fan, ¿eh? La voz de fan, sí. Ay, dale, ¿cuándo, cuándo voy a tocar? ¿Cuándo te quiero abrazar? ¿Te quiero tocar la mano? Dale, dale, dale. Cierro los ojos, te imagino como una nena de 15 años con trenzas gritando. Ay, el shake, te amo, te amo, te amo. Saca la actriz que tiene adentro, porque mucha producción, mucha dirección, pero también es actriz. Sí, eso está lleno. Es lleno. ¿Contestás? ¿Das cabida? Sí, sí, contesto, contesto. No contesto a full, pero si no te volvés loco. Sí, pero trato de contestar, porque si no se enojan encima. Claro. La gente se piensa que uno está atrás del teléfono todo el tiempo contestando, pero... Como que tu trabajo es ese. Me tomo un tiempo, claro, como mi trabajo es ese, exactamente. Pero no es ese tu trabajo, claro. No es ese tu trabajo. Es mi trabajo, pero no puedo estar. No es una parte. No, no me alcanzaría el día entero para... Tendría que estar con el teléfono todo el día contestando. Claro. No estaría acá. Estarías en toda una silla. Contestando mensajes. Bueno, pero por suerte tenés, Iván. Sería más secretario que músico. Sería más secretario que cantante. Claro, para eso está la gente que contesta. ¿Algún falso? No. ¿Algún? ¿Perfil falso? No. ¿Que aparezca? Sí. Hay de todo, si te cuento cosas. De todo hay. ¿Alguna para regalarnos? ¿Para cerrar la entrevista? Que... Que... Así, algo trucho. Sí. Sí, o te mandan fotos. O sea, terribles. Fotos de chicas. Ah, claro. A rojo vivo. Sí, sí, cosas así. Te encontrás de todo. Y te encontrás de todo. Sí, sí. La web es un universo. Sí, sí. Y aparte ahí la gente se atreve, ¿viste? Porque es como que... Claro. Total, no da la cara, ¿no? Se atreve. Después te la encontrás. Después tenés cosas malas también, que por ahí te escriben alguna pavada. O sea, algo negativo, ¿no? De lo que hablábamos recién ahí, de toda la toxicidad. Que hay que aprender a manejarlo también. O sea, yo ya no le doy bolilla a eso. ¿Te pegaron? Al principio por ahí me molestaban cosas, pero después aprendí a dejarlo pasar. Aprendiste que esto sí es parte del trabajo. Y es parte del trabajo, claro que es parte. Sí, lo bueno y lo malo. Como está lo bueno, hay dos o tres que por ahí se dedican a escribirte cosas. Y vos decís, ¿para qué están? Claro. ¿Para qué pusieron me gusta a la fanpage o para qué están en el Facebook o para qué están? Si te van a escribir cosas negativas. Pero están para eso. Para eso, para molestarte. Y son gente que mañana haces un show y te van a ver, ¿eh? Sí, te van a ver. ¿Te cruzaste con alguno de ellos? ¿Tuviste la posibilidad de decirles en la cara? Vos la verdad que me escribiste por privado que no te gustaba como cantabas. Al revés puede pasar, que vengan y me digan, vos, esto, lo otro, lo otro. ¿Y para qué estás ahí? Y pues es enfermizo. El fans, tenés en el fans que dice como vos, que grita como gritaste vos recién y tenés en el fans que por ahí es un amor-odio. Es inexplicable, no sé. Es inexplicable. El amor-odio igual me parece que en este caso viene más del lado de los hombres. ¿En el caso mío? Sí. No, en el caso mío viene de las mujeres. ¿De las mujeres? Sí, porque el hombre, el hombre gay te dice así de una, si te referías a eso por ahí. No, no, porque por ahí el hombre, no el gay específicamente, pero digo por ahí. El hombre común, si le gustás, o sea, como cantás y tu onda, te idolatra. O sea, quiere ser como vos, el hombre común. El que le gustó la canción, el que le gustó como yo, el que le gustó el videoclip, te dice maestro, grande, ¿entendés? El gay te va a decir como si fuera una mujer, te dice cosas, ¿entendés? Y bueno, lo tenés que aceptar. A mí me gustan las mujeres más que comer, pero no sé si me expliqué. Sí, sí, clarísimo. Pero no discrimina, o sea, es parte del ser humano. De lo que viene. Es normal, claro. De lo que viene. Sí. Bueno, entonces, lo buscan a Fernando el Jake, en el videoclip, en YouTube, Spotify. En todos lados. En todos lados, donde quiera lo van a encontrar. Donde quiera estoy. Hasta en la sopa también. Hasta en la sopa también. Perfecto, lo despedimos entonces con un fuerte aplauso a Fernando. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Nosotros nos vamos a ir al retro. Un clásico que bailamos todos en los 2000, ¿eh? Totalmente. Todos. Todos.